Viernes por la noche, estamos en un Cisurpa con su titular, Carolina Alguín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Nelson. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué novedades? ¿Tenemos visitas? ¿Hay novedades? Sí, la verdad que sí, tenemos visitas muy importantes. Estamos esperando la llegada de Agustín Dateli. Y hoy contamos con la presencia de Carlos Capelletti, que es uno de los vicepresidentes de FEBA. Así que la verdad que es muy importante como institución y para nosotros podés tenerlos acá y que nos acompañe a nosotros y a toda la comisión. Así que, bueno, acá se los presento y se las dejo para que les puedan hacer todas las preguntas que quieran. Permiso. Capelletti, muy buenas noches. Y bueno, su visita aquí a General Arenales, representando a una entidad muy importante que cobija estas uniones de Cisurpa, ¿no es cierto? Sí, así es. La Cámara de Arenales que ha participado desde hace bastante tiempo, en realidad en mi doble función, como vicepresidente de FEBA, pero también como miembro de comisión directiva de la Cámara de Junín, con la cual siempre hemos tenido para con la Cámara de General Arenales, un trato diferencial y la participación en este caso de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires para apoyar esta iniciativa que ha tenido la Cámara de Arenales. Una charla muy importante como para instruir un poco a lo que es el pueblo de Arenales. Sí, en realidad todo lo que sea hoy el aspecto económico en realidad nos interesa y mucho por dos cuestiones, porque estamos frente a un acto eleccionario y siempre la parte económica es importante, pero además porque necesitamos tener un panorama más claro de lo que viene a futuro en cuanto a la actividad económica, que por cierto viene con bastantes dificultades. Bueno, ¿qué es la función que cumple lo que usted representa, donde usted está trabajando? Bueno, Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires aglutina 250 cámaras de toda la provincia, tanto sectoriales como regionales, abarca tres sectores fundamentalmente de la producción, comercio, industria y producciones intensivas, y dos sectores que son transversales, mujeres y jóvenes. Con esa estructura, con ese organigrama, trabajamos a lo largo de toda la provincia, tratando de que las cámaras fundamentalmente puedan llevar a cada uno de sus asociados las mejores herramientas para desarrollar su actividad, tanto comercial como en lo industrial. ¿Cómo ve el trabajo en estos momentos de Ucicerva aquí en Arenales, de la Cámara de Arenales? Bueno, realmente se ha puesto Carolina un poco la cámara a sacarla adelante, después de un periodo que ha estado con menor actividad, así que con mucha alegría, porque realmente se necesita, y también el comercio y la industria de la ciudad que necesita de esta herramienta que se acerque para participar, porque es fundamental, en la Cámara es participación y en eso se trata, ¿no es cierto? Tratar de agruparse y trabajar en conjunto. Sin dudas, los comerciantes somos bastante remisos, somos individualistas, pero entender que en la sumatoria es más que cada uno en forma individual es muy importante. ¿En forma grupal se pueden conseguir distintos beneficios? Sí, tenemos ya la Cámara cuenta con algunos servicios. La semana próxima se pone en marcha en un convenio también con el Banco de la Provincia, que esta noche auspicia esta charla, un plan de cuotas de 12, 24 y 50 meses, con condiciones ventajosas para la compra de productos de todos los días de la semana, Visa y Mastercard del Banco de la Provincia. ¿Y cualquier clase de productos? Sí, todos los rubros, menos alimentos y supermercados. ¿Ya tiene un plan distinto? Sí, se tiene un plan un poco complejo los segundos miércoles de cada mes de aquí a fin de año. Bueno, ¿alguna otra novedad que puedes informar? No, es la alegría de poder compartir y ayudar a la Cámara de Arenales para este nuevo emprendimiento que realmente le pone de pie. Bueno, muy buena estadía, que lo disfrute aquí en Arenales. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias Nelson, muy amable.